No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Y para contarnos más sobre este lanzamiento, estamos conectados desde la planta con la misma Katie Márquez, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Katie. Saludos y bendiciones, Eddie. Gracias por tenerme. Katie, cuéntanos un poco acerca de este nuevo álbum, Incondicional. ¿En qué te inspiraste para hacerlo y qué buscas transmitir a través de este conjunto de canciones? Claro, en muchas de las canciones y la canción titular, Incondicional, se trata del amor de Dios, el amor incalculable. Bueno, en todas las cosas que estamos pasando como sociedad en estos momentos, creo que es muy preciso acordarnos a todos a través del canto que Dios nos ama y que está con nosotros. A pesar de tantas las cosas que están pasando, que Él nos amó primero y también hay otras canciones, claro, que dan el mensaje de la cruz. Y bueno, también está Encontré mi lugar, que también se trata del amor de Dios y encontrar nuestro lugar en su corazón. Se trata de 15 cantos y nada, mi inspiración fue eso, leyendo muchos escritos de santos y leyendo Romanos 8, 39, que nos acuerda que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Y cómo ha sido el proceso de producción y grabación de este álbum? Bueno, un poquito retante por los tiempos que estamos viviendo. Todo se hace remotamente y aunque ha sido divertido, gracias a Dios, sí ha sido un poquito retante también en el asunto de los fondos, recursos para hacer el álbum que tanto cuesta, ¿no? Pero bendito sea Dios, Él nos ha dado las herramientas para seguir adelante con el ministerio y nos la hemos gozado para su gloria y según la esperamos que sea de mucha bendición para todo que escuche. Katie, ahora hemos visto una parte del videoclip de Incondicional, el single de tu álbum. Coméntanos, ¿cómo te animaste a elegir este tema como sencillo y qué es para ti Incondicional? Claro, pensamos en el día del Sagrado Corazón de Jesús, que fue ahora en junio y en este mismo mes fue que lanzamos, en ese mismo mes ya ha pasado, lanzamos el disco Incondicional. La canción fue también, bueno, pensada para esos tiempos, ¿no? Y pensando en el amor de Dios. El videoclip lo grabamos, aprovechamos un viaje que tuvimos a Puerto Rico y fuimos a un pueblito muy lindo, como pueden ver en el video, es un pueblito muy encantador, se llama San Germán y ahí grabamos el video. Y nada, todo con mucha alegría. Me hubiese gustado tener un elenco de bailarines, de danzarines y todas esas cosas, pero bueno, por la pandemia no se pudo, pero esperamos que transmita mucha alegría el canto. Tiene un ritmo movido y alegre y bueno, eso quisimos transmitir. Katie Márquez, cantante católica dominicana, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Eddie. Dios te bendiga.